¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos, como ya veis aquí abajo en el título, a un vídeo en el que voy a probar productos por primera vez, un vídeo de primeras impresiones. Tengo varios productos que he comprado este mes y que aún no he probado y que me gustaría probar con vosotros en un vídeo para ver cómo funcionan, para ver si me gustan así a primera vista. Obviamente sabéis que a mí me gusta probar los productos más a fondo para daros una opinión más sincera o por lo menos más infundada en algo. Infundada, 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 en algo. Pero hoy va a ser simplemente pues un primeras impresiones y luego pues el maquillaje me va a acompañar durante todo el día para ver cómo va evolucionando pues unas 8-10 horas. Tampoco creo que haya que probar un maquillaje muchísimo más tiempo porque al final yo en mi día a día pues sí que hay veces que igual voy a una boda y me apetece estar más horas maquillada, pero normalmente me pica la etiqueta, normalmente con estar 8 horas creo que es más que suficiente, 8-10 horas creo que ya vale. Entonces voy a probarlo pues ya os digo son las 2 menos cuarto del mediodía, pues yo creo que hasta las 12 de la noche más o menos. Hoy mi plan después de grabar este vídeo es comer, después voy a grabar algún vídeo más que quiero grabar y después lo que voy a hacer es salir con mis amigas, vamos a ir de compras y después vamos a cenar y después voy a volver a casa. Entonces quiero que me acompañéis en todo, hoy es sábado, quiero que me acompañéis en todo ese proceso para ver cómo el maquillaje va evolucionando y ver si funciona, no funciona o qué. He decidido, bueno como veis ya tengo colocado el espejo, veis que tengo un aro de luz, lo ve reflejado en el espejo, sé que quizá no sea la mejor idea o la mejor opción pero es que no tengo otra manera de grabar. Si giro la cámara yo mucho hacia allí vais a ver la ventana, si lo muevo mucho hacia allí ya veis mi zona de escritorio con el portátil y demás, no tenía, aquí ya tengo las camas entonces tampoco tenía muy claro cómo hacerlo. Voy a probar el primer vídeo así, también he probado encendido la luz del tocador pero creo que no queda tan bien. Entonces bueno voy a ir probando, puede que en algunos vídeos veáis la luz encendida del tocador, en otros apagada, quizá en otros incluso veáis otros planos pero es que prefiero ir probando y probando cómo os gusta más a vosotros y también cómo me gusta más a mí, cómo me siento más cómoda para grabar y demás. A partir de ahora aquí encima que es donde tengo los labiales mate, veréis siempre esta cajita de madera que hoy la tengo conmigo porque la tengo que utilizar pero veréis siempre esta cajita de madera que es donde pongo los productos que he comprado durante el mes para ir probándolos, me las me voy maquillando así los tengo como más a mano digamos lo nuevo y lo puedo ir probando durante el mes y también lo tengo todo juntito para luego hacer el vídeo del haul del mes. De momento ya os digo que no los he probado porque quiero enseñarlos, o sea quiero hacer un primeras impresiones hoy entonces hay alguno que sí he probado porque no lo iba a grabar en el vídeo entonces bueno, los voy a traer ahí siempre a mano para ir probándolos durante el mes así que ahí siempre veréis una cajita de madera con las cositas que estoy probando. Aquí detrás veréis siempre yo creo que mi caja de luz, aquí tengo el bote con las bolsas que tengo sucias que tengo que ir lavando aquí tengo pues un organizador acrílico, mi tacita con las esponjas, una brochita y aquí tengo esta vela que os hablaré de ella en un vídeo en la que quiero meter mis pinceles de ojos y aquí siempre veréis esto que es mi bote de brochas pero que hoy lo voy a tener en el otro lado porque quiero tenerlo más a mano para poder utilizarlas para grabar el vídeo así que bueno, de momento eso es lo que vais a ver en el fondo del tocador pero ya os digo que todo esto son muchas pruebas y que probablemente vaya todo cambiando. Bueno, en primer lugar obviamente lo que voy a hacer es, bueno, estos son mis, para no tener el pelo en la cara en primer lugar me voy a aplicar la crema hidratante, yo estoy utilizando una que me dieron una muestrita y que quiero ir probando se llama la, no sé qué, matte de filorga o algo así y la quiero ir probando para ver si me hidrata y a la vez no me produce grasita ni nada últimamente tengo la piel un poco para allá, cuestión hormonal, pero bueno, creo yo, no estoy tampoco segura. Lo que voy a ponerme ahora es el primer, el contorno de ojos me lo he puesto antes de empezar con el vídeo porque no es nuevo ni nada, entonces no os iba a interesar y lo que voy a hacer es ponerme el primer. Bien, yo voy a utilizar este primer de Too Faced es el primer de la colección, perdonadme si no veis bien las cosas, es que ya os digo que es la primera vez que utilizo el aro de luz, es la primera vez que grabo así tal y no sé cómo vais a ver las cosas entonces por favor, perdonadme, prometo ir mejorando. Entonces, a ver, no sé si estoy enfocando bien yo creo que ahí lo veis bien. Es el primer de la colección Just Peach, se llama Primer and Peach de la colección que ha sacado Too Faced, que son todo de melocotón y demás es un primer que aquí dice que es perfeccionador y matificante lleva melocotón, bueno, no sé qué lleva dice que huele bien, que es muy confortable, que es como muy lightweight, como que no pesa bueno, yo lo que voy a hacer a lo mejor es probarlo en la mitad del rostro y así podemos ver la diferencia entre el primer, llevar primer y no llevar primer creo yo, no sé, me ha dado por hacerlo así, no sé qué os parecerá, pero bueno creo que puede ser una buena idea. Me lo voy a poner le cuesta un poquito salir porque ya os digo que no lo había estrenado me lo probaron ahí en Sephora el día que lo compré pero yo todavía de por sí no lo he utilizado, me lo voy a poner en la parte derecha del rostro por ejemplo, y no lo voy a poner en la parte izquierda a ver la diferencia al final del día me gusta bastante la textura, el olor es muy rico, huele como a melocotón y es muy agradable de poner en el rostro porque es como fresco es como si estuviese mojado, como si estuviera frío, no sé es bastante agradable de llevar en el rostro no tengo todo tipo de productos, obviamente, no he comprado todos los productos que hacen falta para un maquillaje este mes, así que el corrector como siempre voy a utilizar mi supracolor de Criolan lo voy a utilizar en el tono 576 Salmón la verdad es que así de primeras no noto mucha diferencia entre la parte que lleva primer y la parte que no quizá la parte que lleva primer esté un poquito más suave al tacto pero así visualmente no noto nada creo que va a ser a lo largo del día cuando me eviten los brillos y demás cuando vaya notando la diferencia pero así en principio a primera vista no noto demasiada diferencia entonces voy a aplicarme el corrector supracolor de Criolan en los dos lados del rostro, obviamente, ahora ya vamos a empezar a maquillar los dos lados del rostro voy a difuminar el corrector con el Concealer Buffer de Zoeva es el 142 ya os digo que tengo bastantes granitos y bastantes rojeces últimamente que yo creo que es más que nada un tema hormonal pero no lo sé para disimularlos voy a utilizar el corrector verde de Perfect Cover Concealer de la gama Secretail de Belle simplemente para tapar un poquito los ranitos que tengo la verdad es que yo prefiero correctores verdes menos verdes menos radiactivos pero este la verdad es que no funciona mal voy a utilizar el mismo pincel para difuminarlo tampoco lo voy a difuminar mucho, mucho, mucho porque si lo quito mucho pierde el efecto que quiero conseguir que es contrarrestar las rojeces sabéis que el verde y el rojo son colores que están en el lado opuesto en el círculo cromático en el círculo típico círculo de colores el verde y el rojo están justo en lados opuestos eso significa que son colores que se neutralizan entre ellos este corrector lo malo es que se fija bastante pronto y luego cuesta un poquito difuminarlo vamos a pasar a poner la base de maquillaje y voy a utilizar la de la gama también Peach de Too Faced se llama Peach Perfect Comfort Matte Foundation es una base mate yo por supuestísimo tengo el tono Snow que es el tono más claro de la colección sabéis que siempre siempre utilizo tonos muy claritos porque soy muy blanquita y no lo digo como algo bueno porque alguien me dijo en un vídeo una vez como que yo presumía de ser blanca o como que decía que ser blanca es mejor que ser morena para nada simplemente me ha tocado ser blanca igual que me ha tocado otras cosas y no lo considero ni mejor ni peor a algunos os gustarán más las pieles blancas a otros os gustarán más las pieles morenas y ya está yo simplemente no me lo planteo es la que tengo y punto que cuando cojo un poquitín de color me veo mejor sí me veo mejor porque obviamente la piel morena suele sentar mejor te da como un poquito más de vida pero es la piel que me ha tocado soy blanca y a mucha honra en el sentido de que no es algo que me acompleje no quiere para nada decir que piense que ser blanca es mejor que ser morena ni que piense que ser rubia es mejor que ser pelirroja o sea cada uno es como es todos somos personas y todo es bello y todo todo está bien no sé qué más da realmente vale ya os digo tengo el tono Snow entonces la voy a aplicar con esta brocha para base de maquillaje que ha salido de Real Techniques han sacado una gama limitada que se llaman Brush Crush esta es a 301 base para brocha para base de maquillaje sí que es cierto que la compré por internet y cuando me llegó me quedé un poco locker porque dije ¿qué tamaño tiene esto? esta digamos es una brocha de tamaño las típicas micro biseladas para base de maquillaje que las amo y esta es la de Real Techniques entonces en cuanto a tamaño del pelo ojo cuidado que vienen enormes bueno aún así la voy a probar es la primera vez que las pruebo las tengo ya todas sacadas de la cajita pero es la primera vez que la pruebo son preciosas la verdad es que han venido muy muy bonitas la de polvos por ejemplo rosita la de bases moradas son muy bonitas y vamos a pasar a utilizarlas en este vídeo para ver como quedan como funcionan vale pone que la base es oil free que dura 14 horas que ya os digo que no la vamos a probar 14 horas que controla los brillos o la grasita y que es photo friendly es decir que funciona bien para fotografía ya os digo que yo tengo el tono Snow tengo mucho problema con el reflejo de la luz no sé en qué momento vais a ver en qué momento enfoca en qué momento se hace reflejo tengo ahí ciertas dudas pero bueno os lo digo luego ya en el editor veré lo que se ve y lo que no este es el tono Snow voy a ponerlo directamente en la piel porque si lo pongo en la brocha creo que al ser tan tan abiertita voy a perder un montón de producto entonces me lo voy a poner directo no sale porque al ser nueva le cuesta un poquito la voy a poner ya os digo directamente en la piel y luego con la brocha voy a ir difuminándola le cuesta mucho salir ahora eso sí huele también muy 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 bien perdonadme si miro hacia arriba pero es que tengo aquí el aro de luz con la cámara dentro y más arriba tengo el espejo típico de mesa porque es que si no el que suelo tener aquí atrás pero es que si no no para grabar se me hacía imposible vale voy a pasar a difuminar todo esto creo que esta brocha a mí personalmente creo que no me va a gustar demasiado creo que yo soy más fan de las típicas brochas más tupiditas para base más pequeñitas más cerradas creo que esta tiene el pelo bastante larguito es bastante abierta y bastante el pelo no es muy tieso pero bueno oye nunca se sabe vamos a a probar sabéis que yo soy de buena cobertura así que voy a poner otra capa creo que la base me gusta mucho como el acabado como se aplica como se difumina sobre todo como huele pero creo que lo que no me gusta es la brocha creo que no he acertado comprando esta brocha en las páginas web en las páginas web que es donde yo lo he comprado obviamente no se puede ver bien el pelo no se puede tocar no se puede entonces creo que bueno la compré en la página web de Primor que por cierto van a ver un Primor aquí en el país vasco bueno aquí en Vizcaya en Bionty en Portugalete donde yo vivía basta que me vaya de Portugalete para que pongan un Primor pero bueno que aquí en metro todo está a tiro de piedra y claro pues ya os digo sin verla es muy diferente comprar algo sin ver sin tocar que tocándolo entonces la compré en la página web de Primor así sin verla y creo que no creo que a mí esta brocha me va a gustar más quizá para polvos para un polvo en todo el rostro para típico meteoritos de Guerlain por ejemplo o algo así que para base de maquillaje creo yo no sé no me termina de tampoco es que esté mal pero yo cuando me pongo la base de maquillaje es como que necesito tener más más precisión necesito saber dónde estoy aplicando la base necesito y de esta manera siento que la estoy poniendo un poco donde caiga como que no tengo tanta pues sí tanta precisión que la brocha es como muy gorda y no no sé no me termina de convencer sinceramente no digo que la brocha esté mal para nada pero creo que es una brocha que yo personalmente utilizaría más para otro tipo de de cosas simplemente pues eso para un polvo suelto para un polvo rollo acabado tipo motoritos de Guerlain para algo así más que para este uso no deja la base para nada mal la verdad es que no parece un poco fantasma pero es que el siguiente me quedaba muy oscuro y como me estáis viendo con la luz blanca tan directa en la cara me veis todavía más blanca que lo que os decía que para nada deja la base mal la deja bastante pulida no deja la base mal pero yo simplemente soy de otro tipo de bases simplemente no es más mi señor novio se había dejado las llaves he tenido que ir a abrirle no sé por dónde iba ah que la brocha si es cierto que la base la deja bastante pulida la deja bastante bonita la base en general me está gustando mucho creo que deja una piel muy muy bonita ya os digo el único problema es ese simplemente que que a mí me gustan más otro tipo de brochas para la base vale voy a utilizar el corrector naked skin de bandy key en el tono light este no es nuevo ni nada así que tampoco voy a hacer mucha tampoco le voy a prestar mucha atención bien yo quería los polvos sueltos de esta colección pero no estaban estaban agotados así que no he podido hacerme con ellos voy a utilizar la misma brocha ya que sabemos para difuminar el corrector lo que os decía no he podido hacerme con ellos porque estaban agotados entonces nada si más adelante los reponen que imagino que sí por supuesto los cogeré la brocha me parece incluso que pincha un poco así para la base así que a toquecitos igual para poner un polvo no pero ahora igual es porque está sucia no sé pero me está empezando a pinchar cosa que al principio no me ha pasado un producto que me probaron ahí en Sephora que me gustó mucho y me llamó mucho la atención y que decidí traerme para casa para casa es el polvo para la ojera el polvo para sellar la ojera de Becca es el Under Eye Brighten Insetting Powder es un polvo ya os digo muy chiquitín trae ¿cuántos gramos trae esto? trae, trae, trae 2,7 gramos es muy poco de producto y es simplemente para sellar la ojera yo lo tengo sin abrir vale lleva aquí un plastiquito un papelito un papelito que se retira y entiendo que luego esto gira ¿no? no sé me lo probaron allí me gustó y dije mira me lo llevo vale perfecto cuando lo quieres cerrar lo cierras girando esto y si lo quieres abrir es que no sé si veis o no veis si lo quieres abrir giras esto y entonces sale el producto y lo puedes girar a la mitad o más o menos para elegir cuánto producto lo voy a poner en la tapita voy a coger este pincel de Maiko que es el 10-10 y voy a sellar la ojera con el polvo de beca me gusta muchísimo me probaron también un producto de beca que es como un desfatigante de ojera en color azul un gelecito como una cremita en color azul que me encantó también estaba agotada pero me encantó te levanta un montón el ojo incluso disimula un poquito la ojera si es que yo tengo bastante complejo de tener la ojera muy marcada miren la cargada de Sephora que es la que siempre me suele a la que siempre recurro cuando voy a Sephora porque es un amor de persona me dice que no tienes tanta ojera tal que como que es más mi complejo pero al final cada uno pues tiene el complejo que tiene y bueno pues me probó ese desfatigante y de verdad o sea deja la ojera súper abierta me están ganando un montón de marcas de la base en la frente ya os digo que tampoco se lo tengo muy en cuenta porque últimamente tengo la piel muy rara creo que por rollo ya os digo hormonal tengo la piel muy rara y bueno tampoco se lo quiero tener demasiado en cuenta este polvo es maravilla maravilla de la vida es súper 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 suave súper sedoso muy muy gustoso se trabaja genial deja la zona es una pasada viene muy poquita cantidad por lo que solo lo voy a utilizar para la ojera si lo utilicése para todo el rostro creo que perfectamente me iría bien pero no porque es muy caro para utilizarlo para utilizarlo en todo el rostro es que rayos con más 7 gramos si lo utilizo en todo el rostro me dura lo mismo que un caramelo en la puerta de un colegio así que voy a intentar difuminar un poquito las rayitas de la frente y voy a pasar a sellarme todo el maquillaje con un polvo suelto os puede parecer raro pero no he comprado ninguno así que voy a utilizar uno mío voy a utilizar el de Dermacol el Invisible Fixing Powder este me gusta bastante es bastante más barato lo compré en FAPEX o Notino este trae bastante más cantidad si no me equivoco 13 gramos y hombre la verdad es que compensa porque el otro es bastante caro voy a coger la brocha para polvos de Real Techniques de la gama Brass Crush esta es la número 300 la verdad es que esta brocha me ha gustado mucho por su suavidad ya os digo no la he probado en el rostro no sé cómo aplicar el producto pero es hiper mega suave y la verdad es que estéticamente a mí personalmente me parecen preciosísimas sabéis que yo soy muy de rosa de morado de brilli brilli creo que estas son las brochas que le gustaría a la vecina rubia porque la verdad es que son lo tienen todo son rosas lilas brillan son suaves bueno son espectaculares estas brochas me han gustado muchísimo en cuanto a diseño luego ya os iré diciendo porque ya os digo de momento pues las dos que he probado con vosotras he tocado todas obviamente y son todas bastante bastante suaves pero habrá que ver cómo van funcionando la de polvos chapó me encanta perfecta de esta nada malo que decir me ha encantado en cuanto a bronceadores tengo dos este mes por una parte el luminous matte bronzing powder en el tono 01 sunshine de essence que es un bronceador como bastante luminoso y bastante clarito lo compré simplemente para llegar a gastos de envío en una página que ya os contaré en el haul del mes y por otra parte tengo el sweet pea de la gama peach de Too Faced tengo bastantes productos de esta gama tenía bastante ganas de probar esta gama la verdad y me gustaría como os digo hacerme con el polvo suelto así que probablemente se sumará un producto más a la colección y este bronceador yo más bien lo veo como un colorete porque lleva bastantes tonos marrones rositas un poco más claros creo que esto a mi me va a quedar mejor como colorete lo probé allí como bronceador y la verdad es que me gustó pero bueno creo que en esta ocasión voy a utilizar el de essence como contorno más que contorno bronceador y este un poco más rollo bronceador colorete así que pasamos al de essence para ello voy a utilizar la brocha para contorno de Real Techniques la de la gama brush crush esta es la 303 es de las que tienen el mango rosita y el pelito es bastante tupido cortito y en forma así como planita y aplastado típica brocha para contorno me gusta mucho en cuanto a la suavidad y vamos a ver como funciona ha quedado un montón de producto en la mano al sacudir también es cierto que el polvo de essence pues tampoco es un polvo es un poquito polvorientito y demás va a ser más que nada un poco rollo un contorno bronceado así un poco sin más no tampoco vamos a vaya bigote madre de dios pues por darle un poquito de color al rostro y darle un poquito de forma pero sin mucha sin mucha técnica rollo ponerme aquí a contornear y demás simplemente un poquito de de calidez al rostro me parece que está bastante bien este producto es muy baratito y la verdad es que me parece que está bien por fin un bronceador que no me queda súper oscuro y como colorete como os digo voy a utilizar el Sweetie Peat esta colección tiene coloretes y tiene iluminadores pero son tipo polvo crema me pusieron allí uno de los coloretes y era un tono precioso pero no sé yo no soy muy de esas texturas polvo crema y no sé tendría que volver a verlos pero de momento no los voy a coger así que pasamos a este que sí que voy a utilizar como colorete la brochita que voy a utilizar es la 302 de la Brush Crush de Real Techniques también es nuevita es de estas típicas de colorete que tienen un poquito forma de llama aplastaditas en la virola tiene muy buena pinta y vamos a ver que tal funciona este bronceador por lo menos la primera capa tiene bastante brillo entonces no lo veo yo como para utilizarlo así de bronceador a ver yo os digo que allí me lo pusieron y quedaba muy bien pero es un bronceador rollo muy sutil me pusieron este bronceador y luego el colorete que os digo en polvo crema pero yo creo que este producto a mi me va a gustar como colorete más porque deja un color muy bonito y además como un poco satinadito con el brillito que tiene por lo menos en las primeras capas y creo que este colorete me va a gustar este producto me va a gustar mucho para utilizarlo así la brocha Love Puro super suave aplica muy bien el producto no coge demasiada cantidad la brocha me encanta la brocha un 10 como iluminador y para aplicar iluminador voy a utilizar la brocha 304 de Brass Crush de Real Techniques es también rosita y es una brocha de Amanico y voy a aplicarme el iluminador de la marca Jower de Maquillalia bueno de Maquillalia es una marca que acaban de traer nueva Maquillalia el iluminador que yo tengo es en el tono Rose Quart me gustaba el Cetrine que es como digamos el más famoso pero estaba ya agotado así que opté por el Rose Quart y de momento estoy súper contenta este sí que lo he utilizado un par de veces no sé si me va a gustar con esta brocha yo soy más de brochas ah pues sí queda muy bonito ya sabéis que yo soy mejor que sobre que no que falte entonces pensaba que con esta brocha me iba a quedar corta pero no es muy bonita este iluminador puesto con esta brocha queda sutil pero a la vez se nota muy elegante muy 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 bonito sí señor este iluminador la verdad es que me está gustando muchísimo frente o sea de frente tabique y labio un 10 de verdad para esta brocha me ha gustado mucho y el iluminador también un super 10 me encanta este producto vale voy a pasar a el a la prebase para sombras voy a probar una de la marca Belle que la tengo sin abrir es de la magama Belle Hipo Allergenic ahí está perfecto vale en cuanto al tono me gusta es una especie de tono color piel muy bonito porque simplemente poniéndotela sola ya te ya te neutraliza y te unifica el tono del párpado por lo que no es necesario tampoco andar poniéndote luego sombras si no te apetece es decir si te apetece un tono un maquillaje un poco natural pero eres de esas personas que tienen el párpado muy diferente al resto de la cara o que tienen muchas venitas o mucha rojez en el párpado creo que es una muy buena opción deja el párpado muy unificado y muy bonito ahora veremos como funciona de bien o de mal que esa ya es otro tema tengo una paletita de sombras me he comprado este mes una paletita de sombras la verdad es que me he portado bien porque es una paleta de sombras muy baratita es la Sob X de Makeup Revolution tenía ganas de tenerla no me decidía estaba así un poco como si no si no y al final dije venga oye pues por lo que cuesta no sé si estaba lo compré en un 3x2 de Makeup Revolution con una amiga pero vamos muy baratita muy baratita es esta monada de aquí tiene colores muy bonitos colores que obviamente voy a utilizar más y colores que voy a utilizar menos pero en general me parece una paleta muy bonita para igualar el tono de todo el párpado voy a utilizar la sombra Pancakes que es esta sombra de aquí quizás sea un poquito oscura para ese fin pero como es la única mate así un poco más clarita que tiene la paleta me la voy a aplicar por todo el párpado con la brochita Lux 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 Essentials LB03D Sedona Lace creo que es un poquito oscura para este fin pero bueno como es la más claridad que tiene la paleta mate pues vamos a hacerlo con esta lo único que quiero hacer con esto es igualar el tono de todo el párpado básicamente no tiene tampoco más misterio es igualar el tono Vale, en el párpado móvil voy a utilizar la sombra Petrol Es esta sombra rollo Clar de MAC Voy a utilizar esa Quizás sea un tono un poco oscuro para lo que yo acostumo a utilizar Pero me apetece, me apetece Así que voy a por ella Voy a coger la brocha 310 O 10, no lo tengo muy claro De las Maiko De las Maiko largas, no de las Luxury Grey Para esto quizás debería haber puesto una prebase fijadora Para que se fije más el color La verdad es que el color es precioso Precioso, precioso Las sombras se trabajan bastante bien Son bastante suaves Para el precio que tiene la paleta Creo que está muy bien Y ahora voy a coger este pincel también de Brass Crush De Real Techniques Es el número 305 Y con la sombra que se llama Pug La que está al lado de la Petrol Esta voy a hacer una especie de cuenquita Para ir difuminando un poco este color que he puesto Hacia arriba y que no quede ahí como pegote Me da un poco la sensación de que las sombras Si las presionas Se marcan un poco Se quedan como las típicas sombras estas de Winnie Que se les hace por encima una capita extraña Como que se quedan como pigmento prensado Me da un poco esa sensación No sé Lo iremos viendo Pero me ha dado un poco esa sensación Pero la verdad es que trabajarse se trabajan muy bien Se difuminan bastante bien Veremos como van a tener a lo largo del día Pero oye, mala pinta realmente no tienen Mala pinta no tienen Necesito una sombra que me ilumine un poco el párpado Debajo de la ceja Porque en esta paleta no hay ninguna Y yo lo necesito Así que lo que voy a hacer es coger la paleta Just Peach y Mates También de Too Faced Y con un pincel biselado en la punta Es decir, este mismamente de Sonaleis El 407 Me voy a poner la sombra Peach Meringue En el... Debajo de la ceja básicamente Voy a pasar a delinear el párpado Y como para eso no tengo ningún producto nuevo Voy a utilizar el Master Precise Curvy De Maybelline Que es el que estoy utilizando últimamente Quiero ir gastando productos que tengo por casa Así que voy a delinearme con él Voy a pasar a poner unas pestañas postizas Para eso voy a utilizar las Demi Whispies De la marca Primark Como lo queráis Llamar Son... Son estas pestañas de aquí Ya las he utilizado en varias ocasiones Pero de momento siguen funcionándome perfectas Y bueno, voy a utilizarlas En esta ocasión La verdad es que me gustan mucho Porque son pestañas Que dentro de ser postizas Son bastante naturales Se lavan muy bien Puedes reutilizarlas sin ningún tipo de problema Son cómodas de llevar La verdad es que yo estoy muy contenta con ellas Traen el pegamento propio Que es el que yo estoy utilizando ahora mismo Yo lo que hago es me las pongo Y cuando me las quito Las desmaquillo con el bifásico que esté utilizando Retiro bien todo el pegamento que haya podido quedar en la pestaña Porque si no luego se hacen ya muchos bultitos de pegamento Y luego ya no hay quien Que se las vuelva a pegar Si quedan con mucho crumo arriba Luego no puedes pegártelas bien Y después retiro los hilitos que puedan quedar del algodón con el que he aplicado el bifásico Porque también eso es importante Si te quedan hilitos de pegamento y te las pegas Perdón, si te quedan hilitos de algodón y te las pegas Pues te pegas también los hilitos de algodón Así que eso Yo lo que hago es aplicar el pegamento en toda la banda Y esperar a que se vaya secando Cuando lo aplicas suele ser como un poquito azulado Espero a que quede transparente Y entonces es el momento de pegarlas en el ojo La verdad es que sabéis que yo no he sido nunca muy fan de las pestañas postizas Porque me costaba mucho ponerlas Porque no sé Simplemente básicamente por eso Pero últimamente les estoy cogiendo muchísimo el gusto Sobre todo desde que conozco estas de Primark Porque aparte de que son baratísimas Es que son súper cómodas de aplicar Y la verdad es que cambian cualquier look Que pongas, cualquier look que te hagas Coge otro Coge otro matiz Si pones una pestaña postiza Así que últimamente me estoy volviendo Muy fan Voy a pasar a aplicarlas Como no son del todo O sea, no son de todo el ojo Son tres cuartas partes del ojo más o menos No voy a empezar en el lagrimal Sino que voy a empezar como un poquito de hacia Pues eso, de una tercera parte del ojo más o menos Hacia el final Yo lo suelo aplicar con pinza Porque me parece más cómodo y más fácil Pero por supuesto cada uno A su gusto Voy a dejar que la pestaña vaya secándose Y de mientras me voy a hacer la ceja Veis que esto es no solo una parte del rostro Y que la otra parte la voy a hacer sola Para que no sea el vídeo tan largo Entonces, desde Avon me enviaron Este Perfect Brow Creme Gel Pot Yo nunca he utilizado un producto este tipo Para las cejas Pero cuando me llegó dije Porque es el tono Auburn Y mirad que tono tiene Es un tono muy rojizo Por lo que lo voy a probar Pero es probable que tenga que desmaquillarme Pero bueno, le quiero dar la oportunidad Aunque ya os digo que no tengo muchas esperanzas puestas en él Voy a coger la brocha 561 de Sodona Leige Que es una brochita biselada Y voy a intentar Aprovechar este producto Pero creo casi segura de que me va a quedar muy rojo Sí, me queda muy rojo en efecto Así que es un producto que lo siento Pero ha sido un fail total para mí No por el producto en sí Porque la verdad es que No tiene nada de mala pinta Pero me queda muy rojo Y con esto yo no puedo ir No me gusta llevar las cejas rojas Así que voy a utilizar Así que voy a utilizar Mi lápiz Brow Divin De NABLA En el tono Neptune Para la ceja Que no tiene un subtono rojo Tan Evidente Y en mi piel Queda bastante mejor En mi ojo queda bastante mejor Por supuesto Lo voy a peinar Para quitarle un poquito de intensidad Con el gupillón Que viene en la parte trasera Bueno amores Pues se me han maquillado los ojos Y ahora voy a terminar Con los labios Me voy a aplicar El labial Rogue Edition Velvet De Bourjois En el tono 07 New Day East No espero que me aguante todo el día Porque obviamente Según termine de grabar este vídeo Me voy a ir a comer Así que creo que ya Perderé bastante labial Pero bueno Vamos a ir viendo Cómo evoluciona Así que nada Me lo voy a aplicar en los labios Es un labial Rollo Mate Pero cuando lo aplicas Es un poco cremoso Creo que hacen falta dos capas Creo que hacen falta dos capas No me resulta muy sencillo De aplicar Pero parece que queda bonito Vale Veremos cuando vaya secando Si es que seca Cómo queda Pero de primeras El tono me parece muy bonito En principio Parece que me gusta Bueno amores Pues son las 6 y media De la tarde Así que he empezado A maquillarme A las 2 menos cuarto Si no me equivoco ¿No? Creo que eran las 2 menos cuarto Llevo unas 4 horas Y media Casi 5 horas Maquillada Creo ¿No? Y de momento Bueno He comido He comido una ensalada Que tenía Aceite y vinagre O sea que realmente Creo que el labial He aguantado Bastante bien A ver No está intacto No está intacto Pero creo que ha aguantado Bastante bien Teniendo en cuenta Que he comido algo Con aceite Y de segundo He comido fresas Bueno de postre He comido fresas Y he bebido A morro De una lata Así que creo Que teniendo en cuenta eso Los labios están Bastante bien He echado la siesta Nos hemos tomado A ver una serie En el sofá Después de comer Y me he apoyado Así en mi novio Y me he quedado dormida Así que esta parte Del rostro La del primer Ha estado en contacto Con la sudadera De mi novio Luego me tocará Lavarla No La verdad es que no ha manchado Porque he puesto Así la mano Y Y la verdad es que creo Que está Intacta también No creo que se me haya quitado Maquillaje Ni iluminador Nada Creo que la tengo Bastante bien Comparada con Con la parte derecha No sé si me estáis Viendo bien Es que ya os digo Que tengo que llevar Un poco más Todo lo de la luz Y todo En ver como va Pero creo que está Bastante bien Creo que las sombras También están Intactas El labial es lo que más Estropea de testa Pero realmente Ya os digo Para haberme comido Una ensalada Con aceite Vinagre Y demás No lo veo No lo veo Para nada mal Hola amores Bueno Ya son Las 12 De la noche Llevo Pues eso ¿Cuántas horas? Unas 10 9 horas y pico 10 horas maquillada Y He de decir Lo primero El labial El labial Se ha borrado Sobre todo En la parte De más adentro Ahí lo veis Se ha borrado También un poquito Justo en esta zona Y la verdad Es que tengo el labio Un poquito seco A ver Es un labial Que me he puesto A las 2 del mediodía He comido He cenado Y he dado Mil besos a mi sobrina No ha transferido No la he manchado Y bueno Pues yo creo que Para el trote que le he dado Para las horas que llevo maquillada Y demás Creo que está Bastante 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 bien Vale En cuanto a las sombras No tengo absolutamente Nada negativo que decir Están intactas Intactas Es que tengo aquí un espejo Para verme Pero están intactas No tengo Ningún plierre Ningún pliegue No tengo Trocitos negros Ni por la ojera Ni marcados por la cara Ni por los párpados Que a veces se me marca La máscara de pestañas aquí También es cierto Que no llevo mucha máscara de pestañas Porque llevo las pestañas postizas Pero en ese aspecto Creo que las sombras Han aguantado perfecto Creo que Debo decir que Me flipan O sea Me flipan Me parece una paleta muy barata Y por lo que veo Muy 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 digna De ser Mencionada Quizá en este ojo Tengo algo más En lo que es Los plieguecitos Se puede notar Un pelín De huequito Un pelín mínimo Pero creo que es algo Prácticamente inapreciable Y que no tenemos Ni que tener en cuenta Porque creo que está Muy 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 bien En cuanto al rostro La piel Ha aguantado bastante bien Sigo estando bastante maquillada Quizá Tengo un poquito menos De maquillaje En la zona central De la nariz Que es un poco La parte más grasa Que yo tengo en la cara Teniendo en cuenta Que he estado en el Primark Que eso estaba hasta arriba Estaba abarrotado Unas colas tremendas Que hacía un calor Insoportable Y que obviamente he sudado Creo que Está perfecta A ver Se nota que me falta Un poquito de maquillaje Pero creo que Nada llamativo Creo que podría salir Perfectamente así a la calle De hecho así he estado Creo que está muy bien El bronceador Está intacto Dura perfectamente bien El Too Faced El contorno de Essence Creo que se ha perdido Un poquito más Tampoco una cosa exagerada Pero creo que sí Se ha perdido un poquito más Que el colorete Aún así Me parece que sigue estando Perfecto O sea Se ha perdido un poquito más Pero Me refiero a que sigue estando Perfecto Que se sigue apreciando Y teniendo en cuenta La diferencia de precio Entre el colorete O el bronceador de Too Faced Y el bronceador de Essence Creo que está perfecto Porque este cuesta 30 Y este no llega a los 5 Entonces Se ha apreciado un poquito menos Yo creo que se ha perdido Un poquito más El contorno de Essence El bronceador de Essence Que el bronceador de Too Faced Pero los dos siguen estando ahí Entonces considero que los dos Muy bien El de Too Faced Porque ha aguantado perfectamente Y el de Essence Porque ha aguantado muy bien Teniendo en cuenta también El precio que tiene El iluminador Lo aprecio Pero creo que lo aprecio Un pelín menos Es que cuando lo he aplicado Esta mañana No sé como lo veis vosotras También es cierto Que me lo he aplicado En la nariz Y la nariz es la parte Que más se me ha ido Entonces obviamente Si se me ha ido la base Lo que estaba encima Ni pensar lo que pueda durar Y por aquí por los pómulos Si que lo aprecio aún Pero no tanto como la mañana Creo que es un poquito Probablemente lo que más se haya perdido También es cierto Que lo he puesto Con una brocha de abanico Mucho más superficial Que un bronceador Que lo he aplicado Pero creo que está en general Bastante, bastante, bastante bien Creo que el maquillaje Todavía está bastante aceptable Creo que perfectamente Puedo ir así a la calle Salir así a trabajar O a cualquier lado Creo que el maquillaje Sigue estando bastante decente Y la verdad es que Yo estoy bastante contenta Creo que no hay mucha diferencia Tampoco entre la parte Que lleva primer Y la parte que no Sabéis que en esta mitad Del rostro me he aplicado El primer Y en esta mitad del rostro No lo he aplicado Para ver las diferencias Y la verdad es que No noto mucha diferencia Quizá Esta parte del rostro Tenga un poquito menos de brillo Pues en la zona de las mejillas Que también es una zona Problemática para mí La nariz Y esta zona Y esta zona Suelen ser las zonas Que más rasa me generan Por aquí también un poquito Pero yo creo que Las que más son Esta zona de aquí La zona central Horizontalmente hablando Del rostro Y sí que es verdad Que puede que en esta zona Tenga algo menos de brillitos Que en esta En cámara probablemente Con la luz Ni siquiera lo apreciéis Pero es que es algo Muy, 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 muy sutil Realmente creo que La base es muy buena Y que a pesar De que me he aplicado El primer O sea Que a pesar de no haberme Aplicado el primer En esta parte La base ha durado Exactamente igual de bien Que en esta Entonces Creo que para esta base De maquillaje El primer no es necesario Creo que aguanta muy bien Quizá con otras bases Si veamos más La función del primer Con otras bases Que no sean tan buenas O que no aguanten Tan bien los brillos Puede que entonces La función del primer Sea más evidente Quizá para pieles Más grasas que la mía Yo tengo una piel mixta Grasa y deshidratada Pero tampoco la tengo muy grasa Ya os digo Tengo más problema En esta zona Pero el resto de la piel No es una piel Para nada grasa Entonces Quizá en pieles más grasas De personas que tengan La piel grasa Ya lo que es una piel Tal Pues a lo mejor Esas personas Si que notan bastante Diferencia con el primer Pero yo en mi piel Con esta base en concreto Que es una base mate O matificante O que aguanta los brillos No noto mucha diferencia Ya os digo Probaré también con otras bases Tipo la GX de Bugua Y bases que son Un poquito menos Matificantes Que son más bien jugosas Para ver si con ellas Noto diferencia Yo en principio Tengo que decir Que estoy muy 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 contenta Lo que menos me ha aguantado Obviamente son los labios Pero no tengo absolutamente Nada que decir Ya que teniendo en cuenta Que es un color nude Que llevo 10 horas maquillada Igual el labial Un poquito menos Es lo último Pues igual el labial Llevo 9 Pero teniendo en cuenta Que he comido Y he cenado Creo que no tengo absolutamente Nada que decir acerca de él Más que Que quiero hacerme con más Y bueno Pues estoy súper súper contenta Con el resultado Espero que el vídeo Os haya gustado Que os haya resultado Entretenido Y que no se os haya hecho Demasiado Demasiado largo Ya sé que va a ser un vídeo De un ratito Pero bueno Espero por favor Que os entretenga Que me dejéis aquí abajo Vuestra opinión Si os gustan este tipo De vídeos O si no os gustan Si es así Y os gustan Dadle al like Al dedito arriba Para que yo lo sepa Y haga más vídeos De este estilo Cada vez que vaya comprando Maquillaje nuevo O me vaya llegando Maquillaje nuevo Y por mi parte Nada más En la cajita de información Como siempre Os dejo el link De todas mis redes sociales Mi dirección de email Y mi página web Os dejo todo Lo que llevo puesto También Os mando un beso Enorme No cambiéis Nunca, 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 nunca Y nos vemos Muy prontito En un próximo vídeo Chao